Lady Oscar La Rosa de Versalles es una serie increíble que nos da el contexto por el cual se desarrolló uno de los hitos más importantes de la historia, la Revolución Francesa. En nuestro canal ya hemos resumido la historia en cuatro partes, pero esta serie tiene muchísimo hilo para cortar. De por sí, la dirección de sus capítulos, las escenas dramáticas y la tensión entre los personajes hacen que sea un anime obligado para todos, ya que en muchas ocasiones ni siquiera tienen que poner escenas de acción para ponernos al borde del asiento. Y es tan brillante que incluso sus capítulos de relleno son espectaculares. En varios anime los capítulos de relleno se sienten muchas veces absurdos, forzados o fuera de tono, pero en La Rosa de Versalles supieron utilizar pequeños guiños del manga para transformarlos en capítulos geniales. Así que en esta ocasión vamos a hablar en concreto del capítulo 12 de Lady Oscar, el duelo de Oscar con el conde Germain. Vamos a explicar su trafondo y el por qué este capítulo es tan genial. En los anteriores capítulos María Antoñeta se casa con Luis Augusto, le designan a Oscar como su protectora y juntas van conociendo que la aristocracia francesa tiene intereses ocultos que poco a poco irán descubriendo de las maneras más turbias. Te felicito, es justo que recibas un premio. Es un ser muy amable. Al morir el rey, Luis Augusto se transforma en Luis XVI y María Antoñeta en la reina María Antoñeta, uniendo los reinos de Francia y Austria y generando expectativas en que la vida de los ciudadanos iba a mejorar. Una de las primeras cosas que hace María al asumir su mando es otorgarle el puesto de coronel a Oscar. Ya llevan cinco años juntas y lograron generar una amistad más allá del vínculo de protección. Acá es donde empezamos a ver algo muy importante. Oscar primero rechaza su ascenso, pero luego, por la insistencia de la reina, lo acepta, con la condición de no tener aumento de sueldo. Ella sabe que el pueblo sufre impuestos enormes. El tercer estado, más del 97% de los ciudadanos franceses, parecen ser siempre los que pagan los caprichos de la aristocracia, con las guerras de Francia y sus conflictos con otras naciones. Por su parte, María está cegada por su posición real y no la ayuda que, desde hace unos días, volvió al país Axel von Fersen, su amado conde sueco, que a los pocos días se fue. Ella parece poco prudente a la hora de recibir a los invitados, y les concede siempre lo que quieren o directamente no va a recibirlos, ya que, total, que se ocupen los ministros y el rey. Aparte, ella apenas tiene 19 años, y en lo único que piensa es en que por fin se siente libre. Es la reina de una nación, puede ir a fiestas, jugar a las cartas, tener acompañantes a todas horas y vivir la buena vida de la aristocracia. Cuestión que estas reuniones son muy importantes para todos y las cosas no están como para no atender las necesidades de la gente. El duque Germain aparece en la corte prepotentemente queriendo que la reciente reina María Antonieta le dé una audiencia a su invitado. Él informa que el honorable conde de Metterling vino de Dinamarca y necesita a que lo atiendan. No me interesan las absurdas excusas que podáis darme en estos momentos. ¡Obedeced! Amenaza con que esto puede generar un conflicto entre naciones. No le gusta que María haga lo que quiera sin atender las necesidades de los nobles, y que atienda solamente a Axel, que es de un rango de nobleza menor que el de ellos. No debemos tolerar tal humillación. Después de hacer un escándalo, el duque y Óscar tienen una pequeña discusión. Óscar. A un lado, Óscar. ¿No has oído? Señor duque, hay suficiente espacio. Podéis pasar con tranquilidad. Que termina con un poco de agresión del duque. No debéis sentiros tan seguros por haber sido nombrada comandante del regimiento real. Pero el conflicto más grande que tienen es cuando Óscar y André ven como el carruaje del duque es detenido, ya que un niño, debido a la pobreza de la mayoría de Francia, intenta robar el carruaje. Rosalí intercede por el niño. Le dice que desde hace varios días que no come, que su inconsciencia se debe a todo lo que está pasando al pueblo. Le ruega que perdone al niño bajo la mirada juzgadora del poderoso aristócrata. De acuerdo. Lo voy a perdonar. Gracias, señor. Pierre, debes jurarme que jamás volverás a robar. Regresa a tu casa. El duque ve como el niño regresa siendo perdonado. Saca su pistola y le dispara por la espalda. Bajo la mirada atenta del pueblo, su madre llora por su hijo. Rosalía está congelada y el duque se ría impune desde su posición de noble. Oscar queda muy afectada por la maldad del duque y se jura que Germain pagará por esto. El duque de Germain te va a arrepentir, lo juro por mi honor. Días más tarde, el conflicto crece ya que Germain parece tener una fijación con los chargés y la menor de la familia. Sería una equivocación que trataras de enfrentarte con el duque de Germain. Cuando recuerdo lo que hizo con esa indefensa criatura, siento deseos de matarlo. Al ser amigo íntimo del duque de Orleans, primo segundo del rey, Germain se pasea tranquilamente por el palacio de Versalles, incluso comiendo con la familia real. Oscar, que ya venía teniendo pensamientos negativos para con los nobles, parece personificar las advertencias de André y sus propias elucuraciones en el malvado duque. Además, la actitud de María Antonieta será una preocupación constante para ella en los próximos años, ya que siente que todavía no fue pervertida por la oscuridad de la nobleza. Todo esto que está en la cabeza de Oscar se manifiesta en uno de los banquetas reales. María está evaluando cancelar la audiencia pública los martes y la familia real está de acuerdo, ya que así tendrán todavía más tiempo libre para ir de cacería y esas cosas. María le pregunta qué opina al duque, que previamente no pierde la ocasión para manifestar su odio de clase. No podemos esperar un buen producto si no obligamos a que los campesinos trabajen más, ni debemos alimentarlos si no saben ganar ese mendrugo de pan. Él insiste en que no deberían recibir a esa clase de gentuza. Que más bien debería estar recluida en los calabozos de alguna prisión. Os aconsejo que canceléis de inmediato. Oscar, respaldada por la reina, da su opinión, diciendo que la gente viene de lugares lejanos para expresar los problemas del pueblo, de Francia e incluso del mundo. Que esos lazos de afecto son primordiales para los reyes de Francia. Puedo encarecidamente que no destruyáis la confianza que el pueblo francés ha depositado en vos. Voy a seguir tu consejo, Oscar. Os doy las gracias más cumplidas a nombre de vuestro pueblo. Pero la tensión parece escalar ya que más tarde, mientras el duque está mostrándole su pistola a las damas. ¿Qué pistola tan más hermosa? Dice que le parece ridículo que una mujer sea coronel de la guardia. A lo que Oscar la responde. ¿Qué habéis dicho? Si no os parece ridículo que un miembro de la familia real dispare y mate a un pequeño indefenso que aún no conocía la diferencia entre el bien y el mal. Y se larga el conflicto ya que siente que él no es nadie para juzgar a un pobre niño. Ese estúpido chiquillo se atrevió a robar mis pertenencias. Esa gentuza siempre está al acecho y aprovecha la menor oportunidad para robar a las personas de bien. ¿Usted quiere asumir las funciones de Dios, señor Duque? ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Acaso ha olvidado quién soy? Y el duelo se oficializa a la vieja usanza. Su actitud me parece ridícula. Será un placer aceptar su desafío, señor. ¿Qué arma elige? Ya que se precia de ser un buen tirador, elijo la pistola. Su padre, lejos de estar enojado, está orgulloso de que su hija acepte el desafío, haciendo honor al legado de la familia Charges. Mientras Giraudet y André están dubitativos por la elección del arma del desafío. Su padre los calma ya que está más que confiado de su hija. Él sabe perfectamente las habilidades que tiene su heredera. Por su parte, el duque está en el Palacio Orleans, planeando fechorías, como ya había anticipado André. Sabiendo que los ricos no soportan perder, él está confiado en que podrá ganarle fácilmente a Oscar. Pero el duque de Orleans no está tan seguro. Habéis olvidado que vuestra pistola solo hará un disparo. Si falláis, será lo último que hagáis en esta vida. ¿No crees? Él dice que aunque no lo necesite, conoce un método que podría darle la victoria. Germain acepta, pero esa información le costará bastante caro. En resumidas cuentas, el plan maquiavélico de Orleans es que el duelo se desarrolla tras de una iglesia al amanecer, ya que el primer rayo de luz se reflejará en un vidrio roto y encandilará la vista de Oscar, haciendo que Germain tenga el ángulo perfecto para tirar. Después de un día agitado, pasa la noche y estamos ya casi a la hora del amanecer. Ya casi comienza el duelo. Oscar va con Girodel, que es su padrino, y Germain con el duque de Orleans, que al ser el padrino principal, es el que elige el lugar de la contienda. Mientras Orleans dice las reglas, Oscar sigue pensando en el odio que tiene contra Germain. Ella parece estar peleando por mucho más que el honor personal. Por su parte, María Antonieta se entera de esto y va rápidamente a impedir el duelo. Se inicia el conteo. Uno. El conteo sigue su curso, la luz del amanecer, pegan los vidrios rotos de la catedral, pero Oscar parece entender perfectamente el plan. Tiene un momento de iluminación, al ver como una hoja recibe la luz del ventanal. Se da vuelta dramáticamente... Sí, Oscar se protege del headshot y le da tiempo para romperle la mano con la cual asesinó a ese pobre niño. Oscar, debió haber recurrido a algún sucio truco. No puede burlarse de mí. La reina llega y al ver el enojo del duque, suspende a Oscar. Y de paso, le dice al duque que se comporte de acuerdo a su linaje noble. En su carruaje, María reflexiona que no quiere suspender a Oscar para leccionarla, sino que lo hace para protegerla de esos malvados nobles. Irónicamente, ambas buscan protegerse mutuamente del mismo enemigo. Así termina este gran capítulo de Lady Oscar, demostrándonos que de un relleno podemos entender o explotar las temáticas más importantes que se desarrollarán en el futuro de la serie. Oscar pelea por el pueblo. Su batalla contra Germain es una batalla que más tarde liberará contra todos los nobles, incluso contra la familia real. El duque personifica enemigos recurrentes a la trama, como el odio a las mujeres, el odio de clase y la impunidad de los nobles. Impunidad que demuestra queriendo que la realeza ni siquiera escuche los reclamos de los pobres, o hasta matando a un niño en plena calle. También nos irán acostumbrando, mediante Orleans y Germain, a que los nobles buscarán hacer trampa para no perder sus privilegios, en relación directa a lo que ocurrirá muchos años después, con los nobles negándoles el voto al tercer estado, cerrando sus puertas para que no puedan acceder a votar. Pero no menos importante, este capítulo reafirma el sentido de protección de Oscar y María entre ellas. Oscar poco a poco reafirma su postura a favor del pueblo, y será la reina a quien más le costará enfrentarse, ya que este es quizás el momento en el que ambas están totalmente conectadas, sin que intereses externos perturben su amor sincero. Este capítulo, además, le da pie a Oscar a tomarse unas vacaciones a las tierras chargés, donde verá de primera mano cómo vive la gente, y confirmará gracias a Robespierre que sus dudas eran muy reales, ya que el pueblo poco a poco va perdiendo la fe en la realeza. Además, esta experiencia refuerza el sentimiento de honor en la familia chargés, ya que el honor no está en su linaje de noble, no está en proteger a una familia real, sino en proteger a una nación, sin importar quién esté delante. Esperemos les haya gustado este análisis. Hace mucho que queríamos hablar de este gran capítulo. Muchas veces hay capítulos que cuentan mucho más de lo que parece, como el del huevo de Nanami, las burbujas de jabón de Remy, o el de la condesa de negro en el manga de la rosa de Versalles. Si quieren más videos así, en la i del costado les dejamos algunas recomendaciones, pero también pueden investigar el canal y suscribirse para estar al tanto de todos los videos. Este es el noveno video de Lady Oscar, así que tienen mucho material. Gracias por llegar hasta acá, agradecemos muchísimo el apoyo que nos están dando. Sus recomendaciones obviamente serán tomadas, y pueden comentar abajo, armar debate y pedir más videos. ¡Hasta la próxima!